hola familia como está mi nombre es maría ortega y estoy muy feliz de tenerlos por aquí en este mi canal cocinando con maría o este es mi canal secundario porque ustedes saben que tengo mi otro canal que se llama soy maría bueno al cual le llamo soy maría o y le voy a dejar por aquí en algún lado el nombre del canal en la tarjetita para que cuando pueda vayas y le de una chica dieta a mi vídeo miren hoy vamos a hacer pizza en familia nosotros nos encanta hacer esto mi gente nos encanta pero antes déjame decirte que si tú eres nueva vayan no te has suscrito o nuevo y aún no te has suscrito a mi canal yo te invito a que te suscribas que le des like este vídeo que actives la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo nuevo youtube te dejes saber que está ahí para que vayas a deleitarte con una deliciosa receta así es que mi gente les agradezco demasiado que estén acá y todo el apoyo que ustedes siempre me dan vamos a sacar este canal para adelante porque ustedes saben que me gusta demasiado este canal pues como les decía estamos haciendo pizza mi gente me encanta cocinar con mi esposo y con mis hijos y ustedes lo saben si me siguen desde que hace mucho tiempo lo saben que yo cocino también en mi otro canal y en este pero pues espero que ustedes disfruten de este vídeo yo estaba pues recién operada y vi a mi esposo demasiado pasando trabajo con esa pizza y decidí ayudarle un poquito por encima de todo dolor yo sé que si tú eres mamá me entiende cuando tus hijos quieren algo aunque tú tengas dolor arrastrándote te paras y lo hace y los ayuda así es que nosotros hicimos dos tipos de pizza mi gente hicimos una pizza de queso y una pizza de pepperoni esas pizzas nos quedaron riquísimas mi gente así es que yo no expliqué mucho como el paso a paso pero pues si la hice y lo comparte lo estoy compartiendo acá amasamos la masita pues muy bien y le agregamos el quesito y toda esa salsa que lleva yo espero que a ustedes les gusta este vídeo y que lo vean hasta el final y si te gusta pues te voy a agradecer si tú lo comparte con tus familiares y con tus amigos en tus redes sociales yo te voy a agradecer también te voy a agradecer que me sigas en instagram y que también me sigas en facebook y yo de vez en cuando subo vídeos en tiktok también tengo mi fanpage en facebook que sería muy agradecida si ustedes van y me dan una manita por ahí así es que mi gente los dejo con este vídeo espero que les guste y ya ustedes saben los amo disfruten el vídeo y me lo dejan saber en los comentarios que dios me los bendiga mucho hey familia aquí tengo mi chef pipi haciendo una pizza en nuestra cocinita vamos a ver qué tan rica que esa pizza él está tímido no quiere hablar pero pues qué vamos a hacer mi gente aquí él está de cumpleaños mañana vamos a felicitar a mi esposo mi gente los comentarios vamos a ver cómo nos queda esta pizza ahora chef que va a hacer díganle el chef está tímido le va a agregar el queso es una pizza rápido hecha en casa él fue y compró como se llama mozarella italian cheese y tenemos la salcita por allá mexican cheese también mexican cheese wow viva méxico dile papi vida vamos a ponerle la salcita vamos a ponerle los otros quesos Mi esposo se faja, es a complacer a sus hijos. Él nos consiente a todos. Ok, para que no lleve tanto peso, le vamos a poner el último poquito. Y que para que yo no me queje, mi gente. Ok, tenemos en mozzarella. Más salsa, ¿verdad? Sí. Sí, un montón de salsa. ¿Qué es lo que vamos a poner en el horno de la salsa? Tenemos el horno, ya el chef tiene el horno precalentado. Chef PP. No sé cuánto, porque a trescientos y pico, trescientos cincuenta, creo. Chef PP, part two. Nuestro chef PP. After two years. No, three years. Oh, we're making another one? Sí. Ok, mi gente, ahora mi esposo le está agregando ricotta cheese. Este queso, cuando le de el caliente, se va a derretir. Es rico, es rico. Usualmente lo usan para lasañas, ¿verdad? Sí. Y bien, mi suegra le echa los papelitos. Ahora mozarella cheese. Familia hermosa, y aquí estamos con la segunda pizza. Que a mi esposo le ha hecho otro poquito más de queso, ¿verdad? Y vamos, esta es de pepperoni. La primera, ya vieron, salió increíble. Porque es que yo tengo el mejor chef en mi casa, solo para mí solita, solita, solita. Y nada, espero que ustedes disfruten de esta pizza y que me dejen su opinión en los comentarios. Vamos a ver cómo, cómo nos va a salir esta, o cómo le va a salir a mi chef esta deliciosa pizza. Ya casi, mi amor. Miren qué hermosa. Qué linda. Yay. Pepperoni. Ok, familia, miren, acá tenemos ya la de pepperoni. Una delicia única. Acá está la de pepperoni, mi gente, ya lista para irse al horno. Y ahí está, mi gente, el resultado final de la pizza de pepperoni. Ya la otra se la devoraron los niños, miren, está muy bonita. Familia, y eso ha sido todo por nuestro video de hoy. Esperando que a ustedes les guste y que si todavía no te has suscrito a mi canal, que vaya y te suscriba. Te lo pido con todo el amor del mundo. Y en este video, por favor, déjame unas felicitaciones para mi esposo que está de cumpleaños. Pero él, como siempre, bien lindo, haciéndonos pizza a nosotros en vez de nosotros estar haciéndosela a él. Pero nada, mi gente, que Dios me los bendiga mucho. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y si llegaste hasta esta parte del video, déjame una pizza en los comentarios. Y de esa manera yo voy a saber que tú viste el video completo. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Qué linda este chiquitita, di que para mi esposo y para mí. Qué delicia. Y si, chiquitas, yo creo que sí, chiquitas, yo creo que sí, chiquitas, yo creo que sí.